¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Guay Manualidades y en primer lugar lo que quiero es daros las gracias a todos porque por fin hemos llegado a mil suscriptores. Os quiero muchísimo y os quiero dar las gracias dentro de dos semanas con un nuevo sorteo. Muchas gracias por verme y un millón de besos. Hoy os voy a enseñar un truco súper sencillo para convertir una lamparita o linterna en una luz negra. ¿Veis? Hace resaltar en la oscuridad todo lo que es florescente o de color neón y podréis mandar mensajes secretos a vuestros amigos o simplemente juguetear con ella. No os perdáis en mi canal otras manualidades que no necesitan luz especial pero que sí brillan en la oscuridad. Bueno, para nuestro trabajo hoy necesitamos una linterna o lamparita. El tamaño no importa, yo he utilizado esta pequeña porque es la que tenía por casa. También dos rotuladores indelebles, uno de color violeta o morado y otro de color azul. Algo de cinta adhesiva transparente y otra de color. Y un plástico. Yo voy a utilizar el plástico de estos post-it que lo tenía por casa y me va a venir muy bien. El film transparente de cocina que se usa para envolver alimentos también sirve perfectamente. Ah, y recordad que si queréis mandarme fotos de vuestros trabajos podéis hacerlo a través de mi Instagram. Cortad dos trozos de plástico lo bastante grandes para poder envolver bien el extremo de la linterna o lamparita. Vamos a probar. Sí, lo suficientemente grande para envolver y luego sujetarlo. Hay que pintar el plástico. Podéis pintarlo entero o como yo, a ojo, un círculo lo bastante grande como para cubrir la parte de la bombilla. Así, que no queden huecos. Necesitamos uno en azul y otro en color violeta o morado. Así, sencillamente a ojo de buen cubero. Esto lo podéis hacer también con lámparas y linternas más grandes. Si tenéis un farolillo a pilas, podéis hacerlo también si tenéis suficiente plástico coloreado como para envolverlo. Y tendréis una luz negra gigante. Recordad, debéis pintar el plástico por los dos lados, tanto el morado como el azul. Que quede bien cubierto de color, oscuro y sin huecos. Ya casi hemos terminado. Solo queda sujetar los plásticos a la linterna o lamparita. Envolvedla bien y tensadla para que no queden arrugas. Cuando lo tengáis en su sitio, sujetadlo con un trozo de celo o de cinta adhesiva. Así, apretando bien para que no se mueva. Es muy práctico, porque en cualquier momento que quieras recuperar tu lamparita, solo tienes que quitar el plástico y sale súper fácil. Colocamos primero el azul y luego encima el de color morado. El orden es importante. Sujetamos también firmemente el plástico morado y ya hemos terminado casi. Ahora, para que quede un poco más bonito, como el plástico queda colgando por debajo, podremos recortarlo con unas tijeras o con la ayuda de una cuchilla para que quede un trabajo limpio. Cuidado con el cúter, que no se os vaya de la mano. A mí me pasa mucho, soy un poco torpe. Lo último que queda ya sería decorarlo con un poco de cinta de colores para que no se vean feos los bordes, pero es opcional porque, como veis, funciona ya perfectamente. Pero nunca queda mal un poquito de adorno. Y ya está. El trabajo está terminado. Ahora vamos a comprobar si funciona nuestro truco casero de luz negra. Con un marcador fluorescente escribo en una cartulina del mismo color, algo más oscura para que la tinta no se vea. Apago la luz y... ¡ahí está! Con nuestra luz negra resalta perfectamente. Ahora la cuestión es experimentar con marcadores fluorescentes y colores de papel para encontrar la combinación perfecta para vuestros mensajes secretos. Ahora con un marcador normal sobre cartulina naranja. No resalta tanto como el otro rotulador de gel, pero se ve muy bien. Y os digo que en directo se ve mucho más que a través de la cámara. Voy a probar otra vez con un gel fluorescente. Es un bolígrafo de color neón. Y como veis, al ser tinta más densa, resalta todavía mucho más en la oscuridad. Y aunque con mi pobre cámara no se ve muy bien, esta luz negra hace resaltar en la oscuridad cualquier cosa de color neón o fluorescente. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Un beso muy grande! ¡Es la hora de los saludos! ¡Paciencia que sois muchos! En primer lugar felicitar a Minako Satoshi por su maravilloso trabajo siguiendo la técnica de las bandejas de poliespan. ¡Te ha quedado chulísimo! ¡Un beso para Carmen Cifuentes Solís! ¡Otro para Usia Fernández! ¡Besitos también para el canal Love Nutella! ¡No dejéis de visitarlo! ¡Otro beso para Estrella Reyes! ¡Muchas gracias! ¡Hola Monsi Infante! ¡Un besito para ti guapa! ¡Un beso y un saludo para Mía Camilo! ¡Besitos para Denise, Jorge y Rigoberto de parte de Janice! ¡Otro beso para Cami y Bella! ¡Gracias! ¡Gracias Camila y Esbel de la Cruz! ¡Un beso muy grande para ti! ¡Uy! Y no dejéis de visitar el canal de Crafts de Lady ¡Un besito! ¡Hola Carmen Frías Pascual! ¡Otro beso para ti! ¡Besitos para María Mercedes Marín Nenao! ¡Un beso para Azul Mayetsi y Mitsuki de parte de Melanie Cruz! ¡Besitos para Carolina Brito Araujo! ¡Un beso para Brian Venegas Ochoa! ¡Hola Sofía Lazo! ¡Un beso para ti! ¡Otro besito para Johanna y Jonathan! ¡Besitos para Canal Levos Channel! ¡No dejéis de visitarlo! ¡Un beso para Tatiana Ramón! ¡Besitos para Bianca Vallesi! ¡Otro besito para David Garrido Cabezas! ¡Besitos también para Belén Rodríguez! ¡Muchas gracias! ¡Gracias y un beso para Ariana Sánchez! ¡Otro besito para Sherlyn Aguirre! ¡Muchas gracias! ¡Hola Martín Mendoza! ¡Ahí va un beso para ti! ¡Belén Rodríguez! ¡Gracias guapa! ¡Un besito! ¡Andrea Sánchez Centeno! ¡Otro beso para ti guapa! ¡Besitos para Johanna Maza! ¡Hola! ¡Hola Sofía Maricela! ¡Otro beso para ti! ¡Hola Yami González! ¡Un besito para ti también! ¡Y para Ariana Burbano! ¡Otro beso! ¡Besitos para Carla Cantún! ¡Otro beso para Luna! ¡Muchas gracias! ¡Hola Alejandra López! ¡Un besito muy grande para ti! ¡Hay más besos! ¡Para Margaret Vara Torres! ¡Felicidades a Kawai Zone! ¡Un beso muy grande y no dejéis de visitar su canal! ¡Besitos para Javi Rabor! ¡Un beso para Angelito Resmenacho! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo al canal! ¡Vídeos de familia! ¡No dejéis de visitarlo! ¡Besos para Montserrat Morales! ¡Muchas gracias guapa! ¡Gracias y un besito muy grande para Betina Marchesini! ¡Otro besito para Ángela Retamal! ¡Hola Erika Díaz! ¡Besitos para ti! ¡Gracias también para Naidí Sharif Cifuentes! ¡Y un beso! ¡Besos para Javiera Donaire Zamora! ¡Hola Mitsuki! ¡Gracias y un besito muy grande para ti! ¡Y otro beso para Andrea Raluca! ¡Besitos para Emma González Campos! ¡Un beso muy grande para Fernanda Mereles! ¡Y para Isa Art! ¡Otro besote bien grande y muchas gracias! ¡Nos vemos!